Hola a todos, namasté, soy Elena y hoy día les tengo una nueva secuencia de yoga para adelgazar. Son las rutinas bastante cortas, 25 más menos minutos, pero son muy intensas y ustedes realmente van a disfrutarlas, sudar, también trabajar todo el cuerpo y además quemar las calorías. Y yo tengo varias rutinas ya de este estilo exactamente yoga para adelgazar, que son igual como power yoga y todas juntas están en una lista de reproducción que se llama yoga para adelgazar. Así que para que ustedes no se pierdan y puedan ver toda la variedad de las rutinas, les dejo abajo en la descripción toda la información. Además yo tengo rutinas para los principiantes que recién quieren empezar desde cero, también tengo rutinas así. Y por supuesto tengo algo más avanzado, entretenido para la gente que ya practica por lo menos un año. Bueno, nosotros vamos a empezar como siempre estas rutinas y empezamos de pie. Ponemos pies juntos. Preparamos la posición Tadasana. Glúteos activamos, abdominales activamos. Rótulas de las rodillas subimos hacia arriba. Para eso simplemente hay que tensionar un poco las piernas y las rodillas se elevan. Abrimos el pecho. Eliminamos el arcudo de la espalda. Para eso hay que poner pies en la retroversión o es decir, hueso público llevar hacia el ombligo. Hombros abajo. Cerramos las hojas. Ojos respiramos. Calmamos la mente. Nos preparamos para la práctica. Olvidamos de todo y de todos. Concentramos en lo que vamos a hacer. Muy bien. Abrimos los ojos. Manos arriba. Inhalación. Manos abajo y siempre de exhalación. De nuevo. Inhalo. Manos arriba. Exhalo abajo. Una más. Ahora manos arriba. Inhalo. Voy por completo bajar exhalando. Inclinación hacia adelante. Uttanasana. Inhalando subo. Exhalando bajo. Siempre espalda en extinción. Recta, recta. Tanto inhalar como exhalar. Ahora extiendo la espalda y levanto. Inhalo. Y exhalo. Otra vez me bajo por completo. Manos arriba. Manos arriba. Inhalo. Entrelazo dedos detrás de la espalda. Exhalo. Abro el pecho. Abro el pecho. Inhalo. Inclino hacia adelante con brazos así. Exhalo. Arriba. Inhalo. Abajo. Exhalación. Si difícil entre los hermanos usa un cinturón. Arriba. Inhalo. siempre con apertura del pecho abajo, exhalo una más bajo y me quedo un rato acá, relajo mi cuello dejo que la cabeza se cuelgue sola llevo peso de mi cuerpo un poco hacia adelante para que las caderas estén 90 grados perpendicular al piso doblo las rodillas apoyo pecho, bajo las manos y ahora separo los deditos y elevo brazos hacia arriba posición de la silla, rodillas dobladas inhalo vuelvo abajo, exhalo de nuevo piernas siempre dobladas, inhalo exhalo y todo el rato llevo mi hueso púbico al ombligo inhalo exhalo por última vez inhalo y me quedo en la posición de la silla no llevas caderas hacia atrás aunque hay mucha tentación llevo hueso púbico al ombligo espalda aquí recta mantenemos bajo los hombros abre el pecho inhalo, extiendo las piernas exhalo bajo uttanasana inhalo, abro el pecho exhalo con paso o con salto voy a la tabla inhalo aquí mismo exhalo chaturanga inhalo abro el pecho exhalo voy adho mukha shvanasana me quedo acá tres respiraciones extiendo la espalda rodillas también activas miro entre manos preparo para ir con paso o con salto hacia adelante inhalando extiendo la espalda tomo aire exhalando vuelvo en inclinación hacia adelante uttanasana inhalando me levanto por completo exhalando bajo las manos respiro observo mis sensaciones ya cuerpo un poco más calentito más preparado doblo la rodilla derecha inhalación la extiendo hacia adelante exhalación pierna pierna izquierda manos arriba inhalo manos frente al corazón exhalo de nuevo inhalo aquí nomás mantengo la pierna al exhalar doblo la rodilla llevo pierna hacia atrás en dinámica inhalando pierna adelante la extiendo exhalando pierna atrás inhalando pierna adelante exhalando atrás al trabajar tu equilibrio es difícil pero se puede última vez inhalando pierna adelante exhalando pierna atrás bajo la pierna manitos arriba inhalación uttanasana inclinación hacia adelante exhalación miro hacia adelante espalda recta inhalo salto directamente al chaturanga exhalo se puede hacer con paso abro mi pecho utha mukha shvanasana inhalo o voy hacia atrás adho mukha shvanasana exhalo respiro acá dejo que cabeza se cuelga con su propio peso se relaja el cuello empujo suavemente piso con mis manos ahora miro adelante me preparo pasar hacia adelante con salto o con paso como deseas inhalación espalda recta exhalación bajo inhalando levanto siempre extensión de la columna manos arriba exhalando manos abajo observo sensaciones respiro y preparo para otro lado inhalando rodilla izquierda arriba exhalando la extiendo mantengo inhalando brazos arriba exhalando manos frente a corazón pierna izquierda inhalando mantengo exhalando doblo la pierna la llevo hacia atrás recta me inclino hacia adelante repito inhalo atrás exhalo una vez más inhalo manos arriba exhalo hacia abajo inhalo pecho hacia adelante chato 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 rango urt hum kashvan asana adh hum kashvan asana mantengo un poco miro frente y salto o paso hacia adelante inhalación espalda recta exhalación bajo inhalando subo exhalando manos abajo observo sensaciones y me preparo para la próxima secuencia de nuevo elevo la rodilla derecha inhalo la extiendo exhalo elevo los brazos inhalación y esta vez brazos llevo detrás de la espalda entrelazo los dedos con exhalación mantengo aquí inhalo exhalando llevo pierna derecha hacia atrás y más 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 lejos que puedo exhalo abro el pecho 90 grados la pierna de adelante respiro uno dos tres cuatro cinco extiendo la pierna talón derecho va en el piso me giro tomo aire y exhalando bajo el tronco hacia el costado brazos siguen atrás entrelazados y me giro al mismo tiempo abriendo el pecho muy bien inhalando subo suelto los brazos exhalando giro manos dejo en el piso llevo mi pie izquierda atrás tomo aire exhalando chaturanga inhalando perro boca arriba exhalando chaturanga inhalando perro boca arriba exhalando chaturanga y perro boca arriba inhalación perro boca abajo exhalación quedamos aquí descansando respirando asegúrate mantener espalda bien recta extendida caer siempre alejo de mi cabeza extiendo entero cuerpo y preparamos para salto hacia adelante inhalando espalda recta exhalando abajo uttanasana inhalación medio levanto exhalación abajo observo cuerpo muy bien hagamos otro lado inhalando rodilla izquierda arriba exhalando extiendo la pierna inhalando brazos al cielo exhalando los entrelazos atrás pero esta vez cambian un poco su entrelazo o sea si siempre derecho dedo ponen encima ahora pongan izquierda inhalando aquí exhalando llevo pierna izquierda bien bien lejos hacia atrás abro pecho 90 grados en la pierna de adelante respiramos uno dos tres cuatro cinco extiende las piernas talón atrás pasa en el piso tomo aire inhalación y inclinación lateral con exhalación miro hacia el cielo giro pecho al cielo también activo las piernas muy bien inhalando levanto suelto los brazos exhalando manos en el piso inhalando pierna derecha atrás exhalando chaturanga inhalando perro boca arriba chaturanga uthamukha shvanasana chaturanga por última vez atrás adhamukha shvanasana respiro disfruto disfruto del proceso preso preparo hacer salto hacia adelante inhalación espalda recta exhalación bajo tan asana inhalando manitos arriba exhalando manos abajo atención en sus brazos atención en sus piernas como se siente bien, manos arriba inhalación inclinación hacia abajo uttanasana ahora pierna derecha hacia atrás rodilla en el piso eleva el cuerpo respiro acá manos puedes dejar sobre la cintura segunda opción entrelazar detrás de la espalda y tercera opción ahora dejar brazo derecho arriba y brazo izquierdo atrás y juntar deditos detrás de la espalda mantenemos y suelto y suelto extiendo brazos arriba inhalación exhalando palmas juntas frente al corazón tomamos aire y ahora exhalando mi codo derecho voy a poner detrás de la rodilla izquierda la torsión y ahora pon mi patasio en el piso y sin elevar las caderas trata de extender la pierna derecha y aquí mantenemos la torsión respiramos si esto es complicado déjalo bien en el piso no hay problema muy bien despacio te devuelvas al centro déjalo llenar el piso otra vez inhalación extiendes primero el cuerpo exhalación chaturanga inhalación pelo boca arriba quedas aquí empujas el piso con las manos hombros abajo y atrás miras a la derecha miras a la izquierda miras al frente chaturanga utha mukha shvanasana inhalación y adho mukha shvanasana exhalación nos quedamos un ratito acá y preparamos ir hacia adelante salto o paso inhalación extiendes la espalda exhalación baja suttanasana inhalando extensión exhalando manos abajo de nuevo manos arriba o en la cintura pierna izquierda hacia atrás rodilla en el piso abro de nuevo manos o en la cintura o entrelazados o esta vez dejas brazo derecho detrás de la espalda brazo izquierdo por arriba y juntas los deditos respiramos respiramos relaja las piernas deja que las caderas se puedan ir suavemente descendiendo suelto manos arriba inhalación manos frente a corazón exhalación inhalo exhalando exhalando mi codo izquierdo va detrás de la rodilla derecha puedes acomodarte acá mantén caderas bien abajo y ahora sin mover el pelo extiende la pierna de atrás la torsión bajas la rodilla vuelvas al centro inhalando exhalando chaturando chaturando miras a la izquierda empujas el piso constantemente miras a la derecha exhalación exhalación chaturando inhalación utha mukha exhalación adho mukha shamanasana preparo hacer salto hacia adelante inhalando espalda recta exhalando hacia abajo utha nasana inhalación voy hacia arriba exhalación manos abajo inhalando mano arriba exhalando utha nasana inhalando espalda recta adho utha nasana exhalando chaturanga inhalando utha mukha exhalando adho mukha y ahora salto adelante para sentar extiendo las piernas y ahora dobro la derecha llevo mi brazo por debajo de la derecha vamos a ir a shatavakrasana yo tengo tutorial completo así que pueden verlo aquí puedes quedarte acá si todavía sientes que estás un poco tieso yo me voy a girar si esto si esto resulta bien llevo derecha izquierda perdón por encima quedo acá si llego hasta aquí me intento de levantar y tú tratas de levantarte hasta que te sale es práctica puede tomar semanas y meses así que no te desanimas y si llegaste fácilmente acá entonces pasamos a ashtavakrasana sostener por cinco respiraciones o sea elige ahora versión opción tuya y vamos a respirar no importa donde te quedas importa que estás haciendo algo para progreso cinco cuatro tres dos uno te devuelvas dejas la pierna izquierda en el piso y la derecha que primero la pusimos la extiendes hacia el cielo extiendes la espalda si todavía eso es imposible deja que piernas se dobla un poco pero la idea con el tiempo es extenderte total respiramos maravilloso bajo y ahora cambio el lado ahora me llevo izquierda hacia mí a la pierna dobla sobre el brazo después otro brazo encima y vamos a levantar cinco cuatro tres dos uno levanto extiendo la pierna derecha la izquierda tomo la pierna en el pie y extendiendo el pecho y la espalda mantengo mirada al cielo la espalda mientras es más recta más vas a sentir la extensión en la pierna muy bien bajo la pierna cruzo y me voy hacia chaturanga urdhamukkashvanasana adhhamukkashvanasana miro entre manos hago salto hacia mis manos y ahora pierna derecha dejo adelante pierna izquierda se va hacia atrás y vamos a finalizar con hanumanasana con el split si no lo logras tranquilo haz donde se puede para eso estamos practicando para que de a poco de a poco de a poco puedes ir progresando te quedas quizás acá y vas a mantener todo el tiempo quizás puedes extender un poco más pierna adelante y te quedas acá ok si tienes un poco más flexibilidad puede ser que puedes apoyar talón en el mat pie arriba y te quedas acá cada uno elige su opción por favor sin molestias ni dolores y menos frustraciones eso se logra con el tiempo y mantenemos 5 4 3 2 1 despacio sin apuro y empiezas a salir incluso salir a veces es más difícil que entrar así que ten mucho cuidado por favor llevamos ahora izquierda adelante uttanasana y ahora derecha atrás izquierda queda adelante de nuevo primero quizás te quedas acá soltando la musculatura y después paso a paso empiezas a bajar cuando llegaste ponte cómodo lo más cómodo posible no tienes que aguantar en tu límite ya tienes que fácilmente respirar y no llorar de dolor mantenemos 5 4 3 2 1 sin apuro otra vez salimos de la posición uttanasana inhalando pecho adelante exhalando chaturanga utha mukha shvanasana adho mukha shvanasana de aquí miras hacia adelante saltas para sentar y despacio acuestas en la espalda aquí abres las piernas abres los brazos palmas mirando al cielo ubica tu cuerpo simétricamente para que tu nariz tu pera va directamente en el centro de tu pecho y para que tus brazos estén alejados mismo centímetros de tu tronco y piernas estén iguales también cierra los ojos y prepárate para la práctica shavasana tras de sentir todo tu cuerpo ahora a la vez siéntelo como algo único y unido siente como se relaja siente peso de tu cuerpo sobre el piso siente como se dirite por el piso como miel caliente siente siente que se relajan las piernas siente que se relajan los brazos siente como se te relaja el tronco la espalda y como se relaja la cabeza lleva tu atención en tu respiración observa sin cambiar ni interrumpirla y aprovecha este profundo descanso por un par de minutos yo te voy a avisar cuando vamos a terminar la práctica por lo tanto ahora solo disfruta la práctica la práctica Ahora puedes empezar a hacer inhalación, exhalación más consciente. Más profunda. Mueve despacito dedos en tus manos. Luego dedos en los pies. Escucha tu cuerpo y muévelo como ahora se necesita, como se quiere. Quizás llevas brazos detrás de la cabeza. Quizás llevas rodillas al pecho. Quizás te giras un lado y otro. Haz lo que se siente bien ahora. Sin apuro. Goza todavía esa sensación de tranquilidad y relajo. Puedes todavía quedarte en el piso disfrutando y yo me voy a levantar para primero darte las gracias por practicar conmigo. Para segundo, dar gracias a todos y a todos que nos transmiten la enseñanza sobre yoga. Y dar gracias a este universo por entregarnos energía tan bella. Bueno, nos vemos muy pronto, sigue las rutinas, suscríbete al canal, así no vas a perder todo lo nuevo. Recuerda que yo tengo muchas secuencias de yoga por revisar, también tengo pilates y también tengo fusión yoga pilates, todo es entretenido. Y bueno, si a ti te gusta sudar, quieres formar tu cuerpo, quieres adelgazar o tonificarlo, yo te encontré todo, solo cuestión de revisar mi canal. Muchas gracias, namasté y chao chao.